Se le conoce como despertar de una fruta del diablo cuando un usuario es capaz de llevar las habilidades que su fruta le ha conferido hasta los límites. En el caso de los Zoan, esto significa un enorme aumento de tamaño y fuerza. En el caso de los Paramesia, y posiblemente de los Logia, involucra extender el uso de sus habilidades fuera de su cuerpo y hacia el entorno. En este video, voy a enlistar 5 usuarios de frutas del diablo que podrían haber demostrado ya evidencias de que han despertado el poder de su fruta. Chopper está en esta lista gracias a su Monster Point, el cual previo a los dos años de separación de los Mugiwara era un estado descontrolado que se manifestaba cuando él consumía 3 Rumble Balls en menos de 6 horas. Después de estos dos años, Chopper puede entrar en este estado consumiendo solo una Rumble Ball, pero ahora tiene pleno control de la transformación. El Monster Point recuerda mucho a los carceleros Zoan de Impel Down, los cuales fueron los primeros usuarios despertados confirmados. Por esto, es muy probable que Chopper haya inducido artificialmente el estado despierto con su Rumble Ball, y su entrenamiento y crecimiento mental durante los dos años le permiten ahora controlar su poder. Crocodile fue sin duda un villano muy poderoso, y el segundo con una habilidad Logia introducido en la serie. La razón por la cual se sospecha que él ya haya despertado su fruto del diablo es que no solo controlaba la arena que él mismo creaba, sino toda la arena del desierto de Arabasta. Podía absorber la humedad de todo su entorno, y durante su estancia en este reino, nunca hubo lluvia sino hasta su derrota a manos de Luffy. A pesar de ser un Logia, la capacidad de alterar el clima de una isla entera es una hazaña enorme, vista de que Crocodile ha despertado el poder de la Asuna Sunanomil. Pong Hazar es la evidencia clara de que Aokiji ha despertado su fruta del diablo, pudiendo modificar no solo el clima, sino todo el ambiente de la mitad de la isla, dejando un lugar que antes era un bosque tropical convertido en tundra. El actual almirante de flota de la marina fue el responsable de la otra mitad de Pong Hazar, ahora convertido en un área extremadamente caliente, con lava y fuego por todas partes, así como Aokiji dejó la evidencia de su poder de su fruta despertado durante la batalla. Magellan es el único paramecia en esta lista, el cual tiene todas las características para asegurar que ha despertado el poder de su fruta. Era tan poderoso, que incluso un equipo conformado por Luffy, Jinbei, Crocodile e Ivankov, huían de él en lugar de enfrentarlo. Hasta que no fue confirmado que la Doku Doku no Mi era una fruta del tipo paramecia, muchos creían que se trataba de hecho de un usuario Logia. Su habilidad, Venom Demon, era tan poderosa que desintegraba todo lo que se le atravesaba, siendo su veneno mucho más poderoso incluso que el Shinokuni desarrollado por Cesar Clown. Así como dijo Luffy refiriéndose a Doflamingo, cuando este usó el despertar de su fruta, el poder de Magellan se veía como si no se tratara más de un usuario paramecia. ¿Crees que los personajes enlistados han mostrado las evidencias suficientes para decir que despertaron sus frutas del diablo? ¿Hay algún otro usuario que crees que lo haya hecho? Deja tus comentarios debajo, y si te gustó el video dale like y suscríbete al canal para más contenido de One Piece. Nos vemos en el próximo video.